Justo ahorita acabamos de llegar aquí a lo que es la entrada de Jericó Jericó, esa ciudad donde Josué peleó batalla Donde Josué dio vueltas alrededor de la ciudad y cayeron los muros Si, efectivamente es aquí Lo que pasa es que en este momento yo no puedo ingresar Porque ando con un guía que es argentino pero es judío Y desde que ustedes vienen entrando hay rótulos en rojo Carteles enormes escritos en hebreo, en árabe y en inglés Donde dicen los judíos tienen prohibida la entrada a este lugar Si entran están atentando contra su propia vida y están fallando a las leyes Y es aquí precisamente donde hay una estatua, un montículo de piedra Que se dice que es la esposa de Lot Y según dicen se supone que esta es la cueva donde Lot y sus hijas se escondieron Y donde Lot y sus hijas hicieron lo que les acabo de contar Así es amigos efectivamente en esta hermosísima mañana nos dirigimos para el mar muerto El punto más bajo de la tierra Pero antes mi guía dijo te quiero llevar a conocer un lugar que seguramente te va a gustar Y me ha traído aquí a un desierto donde se cree que aquí fue donde el señor Jesús fue tentado por el diablo Vamos subiendo hasta una cruz que está como en una pequeña loma Allá abajo pueden ver que dejamos nuestro vehículo Hay que caminar como unos dos o tres minutos Y lo que tienen es esta cruz Vean es una cruz de madera Pero yo quiero que ustedes observen alrededor Es impresionante la vista amigo Estoy con la boca abierta Esto es un espectáculo Vean por acá hay un pequeño risco Que increíble Acá viven cinco personas Cuatro monjes y una monja La historia de la tentación del señor Jesús la podemos encontrar en los cuatro evangelios San Mateo, San Marco, San Luca y San Juan Pero ninguno de los evangelistas menciona el lugar exacto donde el señor Jesús fue tentado Solamente dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo Entonces se supone que posiblemente por esta zona Que este es el desierto de Judea Territorio que antes en la repartición de las tribus se le dio a la tribu de Judá Y pues a lo largo del desierto van a encontrar diferentes monasterios Justo aquí delante de esta cruz Si nos acercamos un poco al risco podemos ver allá de fondo que hay un monasterio Ahí nos comenta nuestro guía que viven cinco monjes Cuatro de ellos son hombres y una es mujer Y pues actualmente están en boto de silencio No hablan, no dicen ninguna palabra Y llegar ahí no es para nada fácil O sea, tienen que ir caminando me imagino que por ese camino Porque por aquí hay un risco completo Ahí en esas partes que ven como verde Es porque ahí corre agua De hecho ahí estoy viendo, en la cámara no se nota Pero hay un manantial de agua Allá de fondo se ven que hay algunas palmeras también Y no sé si escucha Y no sé si logran escuchar eso Pero andan ahí unas cabras Yo las veo Ando también como un perro que las anda cuidando Y bueno amigos, estar aquí es una sensación muy agradable Una sensación muy extraña Pensar que en algún tiempo, hace más de dos mil años El señor Jesús anduvo por aquí Anduvo en estas tierras Es increíble Y andamos en una hora que es muy temprano Ahorita son un poco más de las nueve de la mañana Entonces no hay hora donde hay muchos turistas Estamos prácticamente solos en este lugar Justo ahorita acabamos de llegar aquí A lo que es la entrada de Jericó Jericó, esa ciudad donde Josué peleó batalla Donde Josué dio vueltas alrededor de la ciudad Y cayeron los muros Sí, efectivamente es aquí Lo que pasa es que en este momento yo no puedo ingresar Porque ando con un guía Que es argentino, pero es judío Y desde que ustedes vienen entrando Hay rótulos en rojo, carteles enormes Escritos en hebreo, en árabe y en inglés Donde dicen Los judíos tienen prohibida la entrada A este lugar Si entran, están atentando Contra su propia vida Y están fallando a las leyes Así que por favor judíos Aquí no son bienvenidos Aquí no entren Y me parece interesante la verdad Porque aquí justo en la entrada Donde estaba ahorita grabando Hay ahí como unos póster De algunos judíos que entraron Y aparentemente les quitaron la vida Es como que dice Esto les puede pasar si ustedes entran Y lo que me parece aún más loco E interesante Es que los palestinos Sí pueden entrar a Israel Sin ningún problema Pero los judíos No pueden entrar a Palestina O sea, es curioso Es interesante pensar todo eso Además, nos estaba comentando el guía Que de ahí donde venimos ahorita Del desierto de Judea Hay varias reservas Como pozos de aguas Tuberías Que es el agua que Israel Le regala a Palestina Es un tema interesante Y un poco fuerte también De entender y de tratar Yo espero volver en unos cuantos días Todavía me queda mucho tiempo Para estar en Israel Espero venir solo O a ver si puedo conseguir Un guía palestino Que me pueda traer Para entrar sin ningún problema Pero vean Ahí no hay No hay ningún policía No hay seguridad No hay soldados Pero como la placa de nuestro carro Es una placa israelí Rápidamente se dan cuenta Que no somos de ahí Que no podemos entrar ahí Como ustedes han de imaginarse amigos Ahorita vamos bajando A lo que es Es el punto más bajo De todo el planeta El punto más bajo de la tierra A más de negativo 400 metros Sobre el nivel del mar Si así como lo oyen Está a unos menos 420 metros Sobre el nivel del mar Lo que es el mar muerto Y pues a lo largo Ustedes vienen por la carretera Van viendo otros que dicen Aquí estás a menos 100 Menos 200 Menos 300 Y pues aquí ahorita Estamos como a menos 300 Casi como a menos 300 Y algo metros Sobre el nivel del mar Hicimos una parada En un parque nacional Que se llama Kum Ram Justo enfrente de mí Todo lo que están viendo allá Es el mar muerto Desde aquí yo puedo ver El mar muerto Y lo que está al otro lado Del mar muerto Ya es otro país Es Jordania Y ustedes pueden preguntarse Joel Pero por qué Te han detenido ahí En ese parque nacional Y es que este parque nacional Es muy conocido Es muy famoso Porque se supone Que en esta cueva Que están viendo detrás de mí Que es la cueva número 4 Se supone que ahí encontraron Los escritos más antiguos Que se hayan visto De la Biblia La historia dice Que un hombre Andaba buscando las ovejas Que se les habían perdido Y agarró una piedra Y la tiró Y como que quebró una vasija Y se acercó a ver Tal vez era un tesoro Él imaginaba encontrarse Monedas de oro Y como vio que eran papeles Dijo No puede ser Acabo de encontrarme Algo que no tiene valor Sin saber que eran Los manuscritos Más antiguos De la Torah De la ley Del Pentateuco Como lo conocemos nosotros Los primeros 5 libros De la Biblia Y es que por aquí Por esta zona Habitaba lo que era Un pueblo que se encargaba De hacer manuscritos Escribían a mano Toda la ley Que Dios le había dado A Moisés En el monte Sinaí Y pues los turistas vienen Hay una zona ahí Donde miran un video Una pequeña película Donde les explican Lo que yo le estoy explicando A ustedes Y luego vienen aquí A tomarse una foto Justo enfrente de la cueva Y me comentaba el guía Que la Torah Que estudian actualmente Los que profesan La religión del judaísmo Está tal y cual Los escritos Que encontraron aquí Cada punto Cada coma Cada ganchito Está tal y cual No se pierde la esencia Sabemos nosotros Que cuando se traduce Un libro a otro idioma Posiblemente se pierda la esencia Y la Biblia Al estar traducida A tantos idiomas Hay palabras Que tal vez no están En otro idioma Pero estos manuscritos Están tal y cual Y bueno Esta es la cueva Número 4 Esto es Con un agujero Me comenta mi guía Que esto no es natural Sino que los hombres Lo han estado haciendo Han ido excavando Cada vez más Y han ido encontrando Muchas cosas Mira por ahí parece Como que cuando llueve Corre agua Aunque este lugar Al ser un desierto Ustedes no crean Que aquí llueve seguido Imagínense Aquí llueve en todo el año Tal vez 30 milímetros En todo el año O sea es muy Pero muy poca lluvia Acabo de llegar A uno de los lugares Más saturados De gente Que he estado en Israel Masada O sea Hay una fila aquí Como 400 personas O 600 personas No sé cuántos habrán aquí Pero sí Es un parque nacional Que se llama Masada Construido por el rey Herodes Y pues ahorita Vamos a empezar a recorrerlo Pero estoy sorprendido Que hay demasiada Pero demasiada gente Vean esta fila Muchísima gente Por aquí Se meten a ese túnel Y luego salen por allá Para bajar en el teleférico Wow amigos Vean Que increíble vista Tenemos desde aquí Se ve en la parte alta De la fortaleza Todo su alrededor Y de aquí podía ver Si alguien lo atacaba Si los romanos lo atacaban Él podía verlo Si lo atacaban de Jordania Él podía verlo Si los judíos querían venir a atacarlo Él también podía verlo Y de esa forma Le daba tiempo para huir Y los miraba desde lejos O sea vean nada más La vista que le estaba mostrando Él tenía visión Para cualquier lado Un espectáculo Para cualquier lado que vean Entonces lo primero Que vamos a decir de la fortaleza Es que fue un trabajo de ingeniería Impresionante Para aquella época Mientras ustedes caminan Cuando van subiendo Van a ver que hay Parte de las paredes Que tienen una línea negra Esa línea indica Donde está lo original Y donde comienza Lo que han construido De la línea negra Para abajo Es lo original Que han encontrado Y de la línea negra Para arriba Es lo que se ha construido Como para que la fortaleza Sea un poco más vistosa Y que las paredes Sean un poco más altas Después de que Herodes muere La fortaleza queda abandonada Y cuenta la historia Que un grupo de judíos Rebeldes Que estaban en contra del poder Que estaban en contra De ser esclavizados Se vinieron a refugiar A este lugar Era aproximadamente Un grupo de mil personas Entre mujeres Hombres y niños Que vivían en esta fortaleza La fortaleza estaba Tan bien diseñada Que tenía almacenamientos Para aguas Para comida Para vivir por mucho tiempo aquí Pero un emperador romano Se propuso Destruir a los judíos Se propuso acabar Con todos aquellos judíos Que vivían en esta fortaleza Y cuenta la historia Que un grupo Aproximadamente De 50 mil 60 mil romanos Vinieron hasta esta fortaleza Para acabar Con mil judíos Y durante muchos días Estuvieron escalando Esta montaña Porque es una montaña Enorme Se ubicaron abajo Y poco a poco Iban subiendo Hasta llegar a la cima Cuando el grupo de judíos Que vivían en la cima Vieron que ya prácticamente Ya los romanos Estaban llegando Tuvieron que tomar Una decisión Y el líder del grupo Reunió a todos Y les dijo Muchachos Señoras y señores Tenemos que tomar una decisión O dejamos que los romanos Nos tomen como esclavos O nosotros Morimos con honor Antes de ser esclavizados Antes de que nuestras mujeres Sean profanadas Y que nuestros hijos Sean llevados como esclavos Entonces mejor Quitémonos nosotros la vida Y dejemos la comida Para que quede como testigo Que no estamos muriendo De hambre Porque tenemos comida Y la historia termina diciendo Que aquel grupo de judíos Empezaron a matarse Unos a otros Solamente quedando Diez al final Y hicieron un sorteo Para ver Quien era el encargado De matar a los otros nueve Y cuando empezaron A hacer las excavaciones Aquí Encontraron las piezas De ese sorteo Que se hizo Para ver cual era El judío Que iba a matar A los otros Y que por último El también Se iba a quitar la vida Y como para los judíos Lo más importante Es estudiar la Torah Cuando llegaron aquí A este lugar Pues no había una sinagoga Así que tuvieron que hacer una Y pues esta Es la sinagoga que hicieron Aquí venían a adorar Y también a estudiar la Torah Y hoy en la actualidad Dentro de ahí Hay un rabino Que el trabajo de él Es estar transcribiendo La Torah Y nos decía nuestro guía Que hay personas De diferentes partes del mundo Que le pagan a él Para que les escriba la Torah A mano Y en hebreo Y nos decía que no es algo barato Ya que puede llevar mucho tiempo Tal vez meses O inclusive años Escribir todo Letra por letra Y bien En el lugar que tenemos Ahí enfrente Precisamente Es el lugar Donde los romanos Decidieron atacar Se establecieron ahí Después de rodear Toda, toda Masada Y dijeron Bueno este es el mejor sitio Para atacar Allá al fondo Se ve una gradería Porque hoy en día Una vez al año Hay un grupo de soldados Bien entrenados Que suben esta montaña Corriendo Y llegan hasta justo ahí Donde está la gradería Donde lo están esperando Sus familiares Y también fue aquí En este lugar Donde el líder judío Convenció A todas las demás personas Que la mejor opción Era quitarse la vida Ellos mismos Me estaba imaginando yo Ese momento Ahí abajo Justo al frente Tenían a los romanos El líder le dice Señores Mañana los romanos Van a ir por nosotros Y nos van a matar Así que mejor Decidamos De qué manera Queremos morir Familia En este momento Me he movilizado A uno de los lugares Que más ilusión Me hacía conocer Aquí en Israel Como pueden ver Estoy a la orilla De una calle En un desierto Esta es la carretera Número 90 Que cruza Israel A lo largo Viene desde el norte Y llega hasta el sur Y pues aquí La carretera va bordeando Toda la orilla Del mar muerto Estoy aquí A escasos Tal vez 200 o 300 metros Del mar muerto Pero he venido hasta aquí A un lugar Que no es tan turístico Como Masada Ni mucho menos De hecho estoy solo En este sitio Aparentemente No es un lugar Muy atractivo Para los turistas Tal vez porque No es muy vistoso Bueno hablando de eso Creo que va llegando Un bus ahorita Y voy a tener compañía En esta ocasión Pero les decía Que para mí Es un lugar Que me hace mucha ilusión Conocer Porque es una historia Que la aprendí De niño En la escuela dominical Y es la historia De Lot La historia De Sodoma Y Gomorra Y es aquí Precisamente Donde hay una estatua Un montículo De piedra Que se dice Que es La esposa De Lot Así que nos vamos A ir adentrando Les voy a ir platicando Más Voy a tomar mi mochila Y también lo voy a tomar A ustedes Para llevarlos conmigo Bueno ese es el bus Que va llegando Dice Y eso blanco Que ven ahí Todo eso blanco Que ven ahí Es sal Como les decía A escasos metros Está el mar muerto Y pues para el que no se Sepa la historia De Sodoma y Gomorra O la historia de Lot O la historia De la mujer de Lot La encontramos En el libro de los Génesis El primer libro De la Biblia También el primer libro De la Torah Para el judaísmo La historia dice Que Abraham El padre Abraham Tenía un sobrino Que se llamaba Lot Abraham lo quería Como hijo Prácticamente lo había criado Pero llegó un momento Donde Dios lo bendijo Tanto Que sus posesiones Habían crecido A tal punto Que ya no podían Habitar juntos En la misma tierra No por ellos Sino por los pastores De ellos Porque se peleaban Para que sus ovejas Tuvieran la mejor agua Para que sus ovejas Tuvieran los mejores pastos Y wow Vean esto Esto es increíble Todo esto es sal Según entiendo No sirve para nada Es como sal Que es desperdiciada Me imagino Y aquí lo que hay Es una impresionante Montaña de roca Y continuando con la historia En un momento De la historia Dice la Biblia Que Abraham Le dijo a Lot Nosotros no podemos pelear Porque somos familia Vos sos mi sobrino Así que te voy a poner A decidir Si vos vas a la derecha Yo iré a la izquierda Y si vos vas a la izquierda Yo iré a la derecha Y dice la Biblia Que Lot alzó sus ojos Y vio la llanura Que tenía Camino a Sodoma Y Gomorra Que era la parte Más bonita La parte más verde La parte mejor Para el ganado Para las ovejas Y entonces le dijo a su tío Yo miré por aquí Y su tío Se fue para el otro lado Abraham tomó El otro camino Pasaron los años Y dice la Biblia Que la maldad Que había en Sodoma Y Gomorra Había aumentado tanto Que llegó hasta Dios Y Dios dijo Yo no voy a permitir esto Voy a destruir Estas dos ciudades Ah por cierto Les quiero presentar Antes de continuar con la historia Les quiero presentar A mi guía Que acaba de llegar aquí Paulito ¿Cómo estamos Pablo? Saludos a todos A toda la audiencia Estoy con el fenómeno Acá Un placer Como escucharon el acento Ya saben de donde es Pablo es argentino Pero es judío Hace 20 años que vivo acá La mitad de mi vida La mitad Exactamente Amigos Si ustedes están planeando Su viaje a Israel No tienen que pensarlo dos veces Aquí tienen el guía Pablo muy encantado Los va a guiar por Israel Es más Les voy a dejar aquí en la descripción El link Donde lo pueden contactar Su número de teléfono Su correo Su página Para que lo contacten Será un placer Y más Si vienen de parte de él De todo corazón Y se los digo en serio Pablo es un guía Excelente Me ha traído por lugares Que yo le dije Pablo quiero ir aquí 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 Y a todos los que le dije Me ha traído Súper súper recomendado Yo siempre digo que Dios Está en todos lados Pero desde Israel Es llamada local Eso no lo había escuchado Está bien Es parte de lo que sabemos Los guías de turismo Nos contamos todo Para eso tienen que venir aquí Y vean Acá hay un rótulo que dice Peligro de muerte Por favor no entre Y está en tres idiomas Hebreo Inglés Y árabe Y el peligro es que Esas rocas que están ahí En cualquier momento Se pueden caer Y te pueden caer en la cabeza Como está en la figura Y obviamente Es de muerte Puedes morir Pero continuando Con el relato bíblico Dice la Biblia Que Dios dijo No es posible Que yo destruya Sodom y Gomorra Y no le diga a Abraham Entonces Dios dijo Le tengo que decir a mi amigo Lo que voy a hacer Dios le dijo a Abraham Abraham voy a destruir Sodom y Gomorra Y Abraham le dijo Pero señor Vas a destruir al justo Con el impío Si hubiesen 100 justos En Sodom y Gomorra También la destruirías Y Dios le dijo a Abraham Si hubiesen 100 Que no había ni 100 personas Que hicieran el bien En Sodom y Gomorra Y Abraham le dijo Señor 50 han de haber por lo menos Y Dios le dijo Abraham Si hay 50 No la destruyo No había ni 50 Y así Abraham Fue rogándole a Dios Si hubiesen 20 Si hubiesen 10 Si hubiesen 5 Y al final le dijo Si hubiese un justo En Sodom y Gomorra ¿Destruirías la ciudad? Y Dios le dijo No la destruiría Por amor a él Y dice la Biblia Que no había ni uno Solamente estaba Lot Con su familia Pero Lot no era De Sodom y Gomorra Sino que había llegado Como un extranjero Entonces Dios mandó Dos ángeles Para que sacaran a Lot Con toda su familia Con sus hijas Con su esposa Solamente salió Lot Su esposa Y sus dos hijas Cuatro personas que salieron Y lo único Que Dios les dijo Que no hicieran Eran que no mirasen atrás Porque él Porque él iba a destruir Sodoma y Gomorra Porque él Iba a hacer Descender fuego Del cielo Y cuando rayaba el alba Dicen las escrituras Dios hizo descender Fuego del cielo Junto con azufre Y destruyó Aquelas dos ciudades Pero la esposa de Lot Al ver que todas sus cosas Habían quedado En aquellas ciudades No pudo cumplir Con la orden Que Dios les dijo Y volteó a ver atrás Quedándose convertida En una estatua De sal Y en este lugar Hay una estatua Que dicen Que es la esposa De Lot Así que vamos a acercarnos Por toda la orilla Para que ustedes puedan ver Lo que les quiero mostrar En esta oportunidad Quiero que observen La roca de aquí Como es Pareciera que está Como a punto de quebrarse Pero es algo duro Vean Hay que darle Como muy duro Para que Bueno de hecho Aquí ni se rompe Está durísimo esto Y esa roca erguida Que ustedes están viendo Ahí arriba amigo Esta que está aquí Precisamente Es lo que se cree Que es la estatua de sal De la mujer de Lot No sé cómo se llegará A ser muy difícil Yo no les sabría decir Si es verdad Que esa es la estatua de sal De la mujer de Lot Porque la verdad Que no tiene forma De una persona Y mucho menos De una mujer Es como un montículo Grande de piedra Y se supone Que al otro lado Del mar muerto En Jordania Dicen que también Ahí hay una estatua Que se supone Que es la estatua De la mujer de Lot Que es esta Que están viendo Aquí en pantalla Que esta si pareciese Que tuviese forma Como de una mujer No sabemos A ciencia cierta Si es o no es La estatua de sal Pero lo que yo si sé Y estoy seguro Es que la historia Es verdadera Aunque haya muchos científicos Que dicen que es mentira Que es una parábola Que es una leyenda Yo en lo personal si creo No sé ustedes Si creerán o no Pero es que además de eso Debajo de la estatua Hay una cueva Que vamos a entrar A esa cueva Para mostrársela Parece que había un cerco Para no entrar Pero el cerco Está destruido Y en este rato Lo dice La esposa de Lot Y el monte de Sodoma Que por cierto En un estudio Que hicieron Sobre el azufre Que han encontrado En esta cueva Que es algo inexplicable Como llegó azufre A esa cueva Dicen que ese azufre Tiene un 95% De pureza Cuando el azufre normal Que se encuentra En cualquier otra parte Del mundo Solamente llega al 30% Y aunque para la ciencia O para los científicos No tenga una explicación Pues bíblicamente Si hay una explicación De saber por qué pasa eso Por qué el azufre Es tan puro Y por qué el azufre Llegó también a ese lugar Esta historia Esta historia Que les acabo de contar Sucedió aproximadamente Hace unos 5000 años En el libro de los Génesis Tal vez un poco más De 5000 años Y estar aquí La verdad que es Una sensación Es algo único La verdad Una historia Que he leído Muchas veces En la Biblia Y ahora Estar aquí En el lugar Donde sucedió Todo eso Es como cuando Ustedes ven una película Y luego van al lugar Donde se grabó La película Si se podría comparar Con algo Sería más o menos Así Ese mismo sentimiento Y algo que no entiendo Que es muy curioso Es que a medida Me acerco a la cueva Sale un aire helado Ahí donde estaba parado Hace un momento Hace demasiada calor Estamos como 42 O 43 grados En este momento Y aquí sale un aire Súper fresco Ahora entiendo Porque hay muchas Historias de la Biblia Dicen que las personas Se metían a la cueva Para descansar Para dormir Y es que este desierto es El calor es muy abrazador Y la cueva es como Que te acoge Te abraza Y te dice Tranquilo Tranquilo Descansá Vean desde aquí Afurita les voy a mostrar Por ahí hay muchas rajaduras Que en cualquier momento Se desprende Y obviamente pueden matar A una persona Así que yo creo Que no hay mejor manera De despedir este video Que aquí Desde este lugar Desde Sodoma Y Gomorra Con la cueva a mis espaldas En verdad espero que este video Les haya parecido interesante Que les haya gustado En un próximo video Les voy a mostrar El mar muerto Se los iba a mostrar En esta ocasión Pero al final Visitamos más lugares Que no tenían mente La verdad Y pues desde allá Les digo que en los próximos videos Vamos a seguir visitando Muchos lugares bíblicos Que es lo que en realidad Me llama la atención De este país Y si a ustedes les gusta Este tipo de contenido Les invito para que puedan Dejarse un like Si aún no se han suscrito Al canal Los invito para que se puedan suscribir Y sin nada más que agregar Nos vamos a ver aquí nuevamente En este mismo canal En unos cuantos días Con otro nuevo video Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!